Que me gusta comenzar los lunes aquí con vosotras y con mi Pedro, que estamos aquí todo el día maquinando, todo el día maquinando qué podemos hacer con el podcast. Ya estamos inventando otra cosa distinta. Ya estamos inventando cosas malas madres, ya mismo os contaremos novedades del podcast. Pero es un placer, de verdad, es un placer sentiros al otro lado, saber que os acompaño, que buscáis vuestro ratito. Nos hace mucha, mucha ilusión porque de verdad le ponemos un montón de cariño, no solo al baile que nos echamos, al dancing que nos echamos Pedro y yo antes cuando grabamos, que compartimos siempre por Instagram, sino al guión, a que salga perfecto, a buscar a la invitada, a estar ese ratito con ella. Es muy especial. Así que nada, como sabéis, ahora estamos desde que comenzamos el año con un poco con el objetivo de que cada semana sea como un contenido distinto. La primera semana es con una experta, la semana pasada fue con Ana Asensio hablando de depresión, no os lo perdáis porque es una de las dudas que más nos llegan de malas madres, ¿no? Saber si realmente necesitamos ayuda, hasta qué punto sabemos podemos diferenciar entre estrés, ansiedad o caer en una depresión, que es una enfermedad, como sabéis, muy grave. A la segunda semana del mes tenemos la protagonista, que este sería esta semana, la protagonista del mes que ahora os cuento. La tercera semana es el debate, el debate que hacemos el mes, que en marzo os adelanto, que va a ser de productividad y efectividad súper interesante. Y el último mes hacemos pues un poco el batiburrillo de confesiones, que ya sabéis que me podéis mandar vuestras confesiones, el 626-585-072. Podéis mandarlas, pues audio, también podéis mandarlas escritas, me gusta también cuando me las mandáis, yo las leo. Repito el teléfono, 626-585-072. Y entonces, pues como digo, hoy sería la semana, estamos comenzando la semana de la protagonista del mes. Y este mes es, pues bueno, es una mala madre como tú y como yo, un referente, una mala madre amiga, escritora, periodista, presentadora y madre de dos niños. Son Soles Sónega tenemos hoy en el podcast, para mí es súper emocionante. Te estoy, puedo decirte que soy nerviosa, estoy nerviosa, Pedro. Soy nerviosa porque soy nerviosa. Luego se mira pasando. Pero quedaros por aquí, que vamos a conocerla. ¿Te apetece conocerla, Pedro? Hombre, claro. Sí, ¿verdad? Es muy guay. Bueno, pues vamos a conocerla, quedaros por aquí, que vamos a hablar de la vida con ella, de maternidad, de conciliación y mucho más. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más, con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Las que me seguís por Instagram ya sabéis que en breve se lanza mi libro. Pero no es el primer libro. Es un libro muy especial sobre mi historia de no conciliación. Vamos a decirlo entre comillas, Pedro. No puedo decir la historia de conciliación, puedo decir de no conciliación. Un libro en el que a partir de mi historia personal reflexiono sobre conciliación y muchos temas que me preocupan. Pero no es el primer libro, no. El primer libro es un manifiesto, una biblia de malas madres, en el que empecé a desahogarme, a compartir mis tips, mis anécdotas diarias y cómo llegué a crear un poco el Club de Malas Madres. ¿Y sabéis quién presentó ese libro? No, no sabía nada de eso. No sabéis nada de eso, Pedro. Seguro que muchas malas madres tampoco. Pues nuestra protagonista del día, la protagonista de este podcast, Sonsoles Sónega, presentó mi libro primero. Ese manifiesto que yo siento, no lo siento tanto como mi libro porque lo siento como el libro de todas. Y fue un honor. Y yo pensé cuando se lo pedí así, le pedí como salir, que esto es como, voy a pedirle a Sonsoles que presente mi libro. Y me dijo que sí. Y yo estaba súper nerviosa, súper emocionada. ¿Te acuerdas de esos Sonsoles, ya que te tengo por aquí? Sí, perfectamente. Pero la que estaba emocionada era yo. Y dije, Dios mío, o sea, la mujer que por fin nos ha permitido quitarnos los candados, las cadenas. Laura Baena quiere que yo le presente el libro. O sea, que de verdad, y no es falsa modestia, que fue un honor para mí presentarte el libro. Aquel primer libro en el que íbamos. ¿Cuándo? ¿En qué año fue, Laura? Es que es muy fuerte, hace siete años Sonsoles. Fíjate, fíjate, siete años. Y ahí me di cuenta de que tú fuiste una de las primeras mujeres conocidas que empezaron a seguirme. Y empezamos a entablar esa conversación a través de redes sociales. Y yo llevaba muy poquito porque realmente el libro se lanza. Recuerdo perfectamente que era abril-mayo de 2015 porque acababa de tener a mi segunda hija. Y yo llevaba meses solo con el club y tú ya te habías fijado ahí. Y yo siempre digo que esas mujeres que me acompañan desde el inicio, que confiaron en mí, me emociona mucho. Pero si me dejas un segundo te explico porque en esa época, 2014, yo estaba escribiendo Nosotras que lo quisimos todo. Que salió en enero del 15. Y entonces ese libro que para mí fue muy importante en mi carrera literaria, pero sobre todo personalmente. Y yo buscaba cosas en internet, estaba todo el día googleando las redes por aquí, las redes por allá. Y di contigo y dije, pero qué maravilla. O sea, lo que yo pienso no me hace una marciana. Al revés. O sea, lo que yo pienso creo que lo pensamos mucho. Y este club de las malas madres es el germen de algo. O sea, lo supe desde el principio. Luego es verdad que ya establecimos contacto, ya llegó lo de tu libro. Pero de verdad que para mí fue absolutamente, fue la fuerza que yo necesitaba para escribir el mío. Porque me sentía muy sola. Cuando yo hacía este libro digo, ¿a quién le va a interesar lo que nos pasa a nosotras hace siete años? Porque las cosas van muy rápido. Y ahora cuando hablamos de según qué cosas, pues casi están anticuadas ya. Pero hace siete años todavía estábamos un poco en cómo nos llamamos las madres que queremos hacerlo todo. Entonces tú le pusiste etiqueta y para mí fue un impulso brutal. Yo dije, bueno, no debo estar muy desencaminada. Si esta chica que se llama Laura Baena, que me parece la pera de lista, ha creado este club de las malas madres que va a llegar muy lejos seguro. Oh, qué ilusión. Y qué maravilla, es verdad, porque es el libro que es uno de mis libros de cabecera que tengo por aquí. Luego lo busco. Nosotras que lo que hicimos todo. Es que solo ya el título dice tanto. ¿Qué quiere decir realmente ese nosotras que lo que hicimos todo, Sonsol? Pues yo creo que es el canto de todas las mujeres de nuestra generación que cuando éramos más jóvenes, probablemente cuando éramos estudiantes universitarias, pensábamos que no nos encontraríamos con todas las dificultades que nos encontramos cuando llegamos al mundo laboral queriendo hacer lo mismo que nuestras madres, es decir, formar una familia, padres, o sea que nuestros padres formaron una familia, pero a la vez tener una carrera profesional. Entonces nos dimos cuenta de que, nos hemos dado cuenta de que es muy complicado, de que seguimos en un mundo diseñado por ellos, por los hombres, en el que nos soltaron, nosotras nos desnudamos de pasión porque somos así y llegamos a ese mundo laboral con ganas de hacerlo todo y todo bien, sin renunciar a nada y de repente te das cuenta, ¡bum! La vida te pone, te da un bofetón realmente, ¿no? y empiezas a analizar el por qué nos ha pasado todo esto y es muy sencillo, es simplemente porque no lo hemos, las reglas del juego no las hemos diseñado nosotras y por suerte para nosotras, por desgracia para ellos, la familia sigue pivotando sobre la mujer y la principal desigualdad entre nosotros ocurre en los hogares, o sea, realmente cada una tiene que estar ojoavizora lo que le pasa dentro de casa con ese marido querido, al que le adora y con el que se casó y todas estas cosas, o comparte la vida, me da igual si está casado o no, a ver dónde tiene los tics y dónde todo eso que te vas cargando a la mochila de manera automática, probablemente por herencia de nuestras madres y de nuestras abuelas, cómo los vamos sacando, ¿no? No somos muy conscientes hasta que lo visibilizamos, sobre todo a la manera que lo haces tú, de una forma desenfadada, simpática, sin ponernos espesísimas de, ¡oh Dios mío! No, 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 ¡ay Dios mío! No, oiga, mire, esto sigue pasando en pleno siglo XXI y nosotras somos muy listas, sí, pero nos han metido un gol y tenemos que seguir cambiando el mundo y cuando te detienes a ver lo que pasa dices, poco me pasa para lo que me podría pasar en este mundo tan complicado para querer tener una carrera profesional y una familia, es que sigue siendo complicadísimo, ¿no? Sin que te atiborres de lexatines o acabes frustrando tu vida matrimonial o de pareja o acabes abofeteando a tus hijos por la noche, ¿no? Porque todo es muy complicado y nosotras nos sentimos así y no es que estemos todo el día llorando o lloriqueando, mejor dicho, por las esquinas, es que sigue habiendo, seguimos nosotras encontrándonos barreras que nos hacen más difícil hacerlo todo, ¿no? Así que nosotras que lo quisimos todo, hemos llegado a este bendito siglo XXI viendo que todavía queda mucho por hacer y que no es ir, insisto, lloriqueando, ¡ay, el feminismo! No, no, perdone, el mundo en el que usted vive y yo vivo está plagado de minas antimujer, ¿sabes? Era un poco ese libro para ti, un poco despertar a un feminismo que en el fondo creíamos que no era tan necesario, son soles, porque, claro, es curioso, todo esto que estás contando al final nos educaron en el si quieres puedes y nosotras nos lo creímos y fuimos, venga, vamos, tal, nos sentíamos iguales que nuestros compañeros hombres en la universidad, en los primeros trabajos, hasta que de repente llega el techo de cristal de la maternidad en el que decimos de repente, ¿esto qué es? Yo de repente miro a mi madre y le digo, ¿me has engañado? Porque tú me has educado aquí en una independencia, en sé tú misma, consigue las cosas por ti, no dependas de un hombre como yo, ¿no? Eso era como la generación de mujeres que tuvieron que renunciar, en el caso de mi madre y muchas de ellas, pero es que ya no sabían que cuando nosotras llegáramos a la primera línea de batalla íbamos a estar tan mal. Entonces, todo lo que cuentas en el libro y hablas de grandes feministas y haces un recorrido por la historia de muchas mujeres luchadoras y de todos esos aprendizajes que vas haciendo, es un despertar a ese feminismo que tú creías que no era tan necesario. Sí, totalmente. Es que además yo creo que creía que era un debate que estaba superado para nosotras por lo que tú has dicho, porque jamás fuimos educadas en, tú te quedas en casa a cuidar niños, sino todo lo contrario, tú serás lo que quieras ser en tu vida, intenta estudiar, prepararte, formarte para salir ahí fuera, a hacer de lo que has estudiado tu medio de vida, ¿no? Que eso es algo que probablemente mi madre no tuvo, desde luego mi abuela no tuvo y por detrás ya ni te cuento. Y de repente nos hemos dado cuenta de que no es así y hemos tenido que... También creo que tenemos que adaptar la lucha por lo nuestro a las realidades del siglo XXI y a la nuestra, ¿no? No es lo mismo aquello por lo que luchaban las mujeres de la constituyente en los años 70, que eran mujeres que se habían formado contra viento y marea y estaban intentando salir de sus casas con unas dificultades tremendas, a la realidad nuestra. O sea, aquellas mujeres que participaron en la creación de este modelo que tenemos político, que nos han dado tantas libertades, todas las del mundo, todo eso hay que adaptarlo a nuestro momento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. A mí una cosa que me llevan los demonios son las medidas de conciliación. O sea, son absolutamente penalizadoras para la mujer. Y luego no están en el mundo. Es decir, que podamos pedir una reducción de jornada, una excedencia por cuidado de menor hasta los 12 años. Todo eso está muy bien. Habrá que ver la realidad estadística y veremos que al final es la mujer la que siempre se acoge a esas medidas que se crearon, además, Laura, para nosotras. O estas señoras tienen que trabajar, pero tienen que cuidar a sus hijos. Vamos a crear unas medidas que les permitan hacerlo todo. Y no quejarse. Exacto. Entonces, ahora, bueno, pues ya el debate se ha puesto encima de la mesa. Esas medidas las pueden coger los hombres. No penalizan tanto a las empresas, entre comillas. Pero ¿podemos adaptarlas, por favor, al mundo en el que vivimos? A lo mejor necesitamos conciliar a partir de los 12 años para que los niños no se hagan delincuentes profesionales. Para que no estén pegados a una máquina todo el día. Podemos, o sea, luego nos preocupamos cuando la familia se rompe, los niños, familias desestructuradas, pegan a los profesores. Ya, claro. Es que no hemos adaptado la conciliación a los fenómenos reales y sociales de nuestro tiempo. Pero vamos, en cualquier caso, también eso lo haría la mujer. Totalmente, Sonsole. Bueno, primero, qué gusto eso, escucharte. Qué chica más lista tenemos hoy aquí. Pero aparte no es solo eso. Es decir, por un lado, esas medidas de no conciliación son trampas para la mujer, como tú bien has dicho. Son renuncia, porque estás renunciando. Y por qué no a lo mejor hubiéramos pensado, porque por un lado, yo renuncié a mi carrera profesional, tuve que renunciar a la publicidad, porque no se entendía una palabra clave que es flexibilidad. Es que yo no necesitaba, yo no reduje mi jornada. Yo luché contra viento y marea. Son soles primero, porque en una agencia de publicidad tú dices reducción de jornada y se ríen de ti en tu cara. Por lo menos eso hace 10 años. Ahora ya las cosas han cambiado y tenemos más la ley más clara. Pero en ese momento yo decía a mi jefa, reducción de jornada, y te juro que me hubiera dicho, pero tú de qué vas. El caso, yo intenté pactar un horario tal, pero es que yo no quería renunciar a mi sueldo, yo no quería bajar mi sueldo porque yo iba a trabajar lo mismo. Yo lo único que necesitaba es un poquito de flexibilidad para entrar antes, organizarme con mi pareja y salir un poco antes. Son soles y además prometiendo lo imprometible. Porque es que era absurdo decir, no, 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 yo voy a seguir con mis objetivos, yo en casa terminaré los trabajos, yo los fines de semana largo la jornada si hace falta, justificándonos todo el rato que estábamos pidiendo un favor porque se olvidan de algo tan clave que es que el bien social que hacemos las madres son soles. ¿Dónde queda eso? Exacto. No, no, vamos a ver, la mujer ha estado durante décadas y décadas y creo que sigue ahora generando bienestar. Y el bienestar es algo intangible, no remunerado, no reconocido durante siglos y ahora también ocurre. O sea, son muchas las mujeres que se han quedado en su casa porque quieren, porque les da la gana y le están intentando dar la mejor educación a sus hijos y jamás nadie les reconocerá, ¿no? Y luego está la que efectivamente ha renunciado, como tú en un momento dado, porque no le ha quedado más remedio, que eso es donde tenemos que poner el foco. Aquí no puede haber, en pleno siglo XXI, en un país como España, ni una sola mujer que renuncie porque no puede tener una vida profesional y una vida personal y familiar. Esto es lo que no puede ser. Entonces, esos señores que nos mandan tendrán que pensar las mejores maneras de conciliar y de que conciliemos todos, todos, pero con medidas que realmente estén adaptadas al mundo en el que vivimos y que se hagan cargo de cómo las empresas han evolucionado, cómo las propias mujeres han abierto la mirada hacia lo que quieren ser y cómo lo quieren hacer. O sea, si es solamente eso, pero alguien tendrá que dar el primer paso. A mí, otra cosa, por ejemplo, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que se mira regular pero me da igual, es una pieza de nuestra maquinaria doméstica que hay que poner encima de la mesa. La ayuda en casa. La ayuda en casa no puede ser un lujo. La ayuda en casa muchas veces es la salvación de las familias y singularmente de las mujeres. Cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados, cuando era cronista parlamentaria, yo recuerdo que decía vamos a ver, señores del PP y señores del PSOE, ¿ustedes no se dan cuenta de que una mujer no se va a coger el mes de julio sin sueldo si puede tener alguien en casa que le ayude? ¿Ustedes no se dan cuenta de que las familias generan riqueza contratando legalmente para poder hacer ese trabajo? Que lo dignifica, además. ¿Por qué, demonios, no podemos desgrabarnos esa generación de empleo, puesto que nosotras somos generadoras de riqueza? Las familias generadoras de riqueza. Claro, la derecha te mira como uy, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Oiga, señor, que no, yo no quiero tener una persona en casa para que me ponga un zumo de limón. Quiero tener una persona en casa porque vuelvo a las 10 de la noche a mi casa. ¿Entiende? Y necesito que alguien me cubra las horas cuando mi hijo sale del colegio. Bien, la izquierda, tres cuartos de lo mismo. Oh, ¿cómo va a hacer eso la izquierda? ¿Cómo vamos a promocionar este tipo de contratación? Nosotros tenemos que ir a servicios públicos. No, mire, los servicios públicos llegan hasta donde llegan. Y si tú trabajas hasta las 10 de la noche y si te tienes que ir a Barcelona tres días, no hay servicio público que lo sostenga. Quitémonos prejuicios. No hay nadie, o yo no conozco a nadie, que trabajen los dos, padre y madre, hombre y mujer, y que quieran tener sus cargas profesionales que no tengan ayuda en casa. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Gracias. Solamente pido eso. Luego vienen las tricuñuelas, el que coge a la señora que tiene en su casa y la pone como personal de su empresa y al final hacienda. Esto lo hacía Ordangarín. No, mire, yo no quiero hacerlo mal, quiero hacerlo bien. Exacto. ¿Puedo, por favor? Que es que yo tengo que tener por narices. ¿Alguien que me ayude en casa porque vuelvo a las 10 de los cuarto? Gracias. Políticos, un beso. Pero quitémonos los tabúes. Claro, pero por un lado, ahí hay un quitarnos los tabúes las propias mujeres, porque tú lo has dicho. Y yo durante dos años pude medio conciliar, porque tardé dos años en irme, dos años intentando no renunciar, porque llegó un momento en el que contraté a una mujer que cuidaba a mi hija cuando yo no podía. Pero evidentemente en ese momento yo no tenía un sueldo que pudiera soportar eso. Son soles. Y al final los castillos se caen. Y por otro lado, la presión personal, familiar y social que yo sentía de mala madre por estar dejando a mi hija con otra persona. Que eso también es otra cosa que hay que quitarse también. Brutal. Porque hay como un silencio cómplice de no decir que Instagram está lleno de mujeres perfectas, de madres perfectas, que tienen ayuda y que ole por ellas, pero que es que no se dice. Es que no se dice eso por un lado. Por un lado, el tabú personal social. Y por otro lado, lo que tú dices de la falta de ayuda, que hay un problema aquí. Y yo se lo digo el otro día, cuando estuve en el congreso precisamente, lo comenté cuando el año pasado estuve hablando del proyecto. Les dije, hay un problema de una parte de la generación de mujeres de hoy en día. El plan corresponsable, que es un plan semilla, que realmente se supone que es para esa contratación de cuidadores, no solo para los servicios públicos de los lugares donde puedes dejar al niño cuando sales tarde, lo recogen del colegio, hacen los deberes y tal. O incluso para la contratación de cuidadores que vayan a casa. ¿Qué pasa con ese plan corresponsable? Que es tan semilla son soles, que es tan poco dinero que va distribuido a las competencias de las comunidades autónomas, que llega a las familias al 0,1% de las familias monomarentales muy vulnerables, que es que casi no pueden subsistir. Entonces, yo les dije, tenemos un problema con las mujeres que hemos estudiado, que hemos llegado a un punto de carrera profesional, que tampoco hoy en día los sueldos son tan abundantes como para destinar tu sueldo a contratar a una persona, y es que estamos en el abandono y en el vacío absoluto. Que evidentemente yo soy la primera que quiero que las políticas públicas vayan primero a los más vulnerables. Yo soy la primera. ¿Pero qué pasa con todas nosotras? Que al final acabamos empujadas a renunciar, viviendo un único sueldo de nuestra pareja cuando tenemos esa suerte. Paramos en stand-by nuestra carrera. Muchas mujeres han parado en stand-by su carrera durante un tiempo para poder cuidar. Son soles universitarias, preparadísimas, y luego no hay manera de reincorporarse al mercado laboral. Luego están con un síndrome de impostora y una sensación de abandono absoluto. Es que estamos ahí como en el limbo. Las mujeres, que más o menos tenemos un sueldo decente, que tenemos que empujar a renunciar. Y es que lo que tú dices, es que no se están tomando las medidas suficientes y no se está dando cuenta el gobierno de una cosa que tú has dicho, súper importante, y que durante toda la pandemia hemos dicho, que es que somos parte del sistema productivo de este país, de la economía, las familias. Es que, lo has explicado muy bien, generamos economía al país. Claro, generamos riqueza. Y sobre todo además, mira, ¿tú te acuerdas cuando todo el mundo empezó a comprarse casas porque la casa desgrababa? No sé, en 1915, ¿no? Hombre, pero creo que fue durante los gobiernos de Aznar. O sea, tener una primera vivienda desgrababa, que fue el gran boom del ladrillo, todo el mundo comprando viviendas, y venga, y venga. Oye, pues a lo mejor si aquí hay beneficios fiscales de algún tipo, pues igual la gente se anima a decir, oye, vamos a ver, ¿por qué no contratamos a alguien que nos va a echar una mano? Que tenemos este beneficio fiscal, que sacamos mucha economía sumergida de contratación en negro, sin papeles, de cualquier manera. O sea, no sé si es darle una vuelta al panorama de mujeres y de familias españolas de clase media, que curran liberales, que no les queda más remedio que echar una mano. Perdón, que les echen una mano. No todo el mundo. Yo, cuando mis niños eran más pequeños, tuve a mi suegra, pero... Y todo el día andaba de taxista la mujer, recoge niños, lleva niños, tal. Pero claro, tampoco es así. O sea, no hemos venido aquí para que nuestros abuelos estén condenados a criar a los hijos, ¿no? Porque nosotras no podemos. Otra gran medida, alargar los horarios escolares, ¿sabes? Es como, venga, pues nada, no sé, que se queden a dormir ya de paso en los colegios, ¿sabes? Que esa no es la solución al final, ¿sabes? Que los niños tienen que estar en casa por la tarde, tienen que hacer sus deberes, tienen que estar en un entorno familiar y seguro. Es decir, que eso no es lo que queremos las mujeres que estamos trabajando, que si sabemos que están en casa tranquilos, cuidados, estamos mucho más tranquilas y trabajamos mejor. Y entonces llega Sonsoles y dice, pues yo no voy a renunciar. Yo no. Bueno, pero es que ni se me pasó por la cabeza. Probablemente por eso fue tal... También encontraste un buen entorno o te has encontrado con algún jefe, jefa de mi estilo que de repente te ha empujado a decir, es que no hay más manera que esto hay que... No, no, ¿sabes? Vamos a ver, primero porque no se me había pasado por la cabeza que fuera tan complicado. Por eso el bofetón fue ¡bum! que me mandó a Amali y volví. Fue realmente muy, muy, muy noqueante, ¿no? Porque yo no pensaba que era tan complicado y aquello probablemente fue lo que me empujó a hacer el libro este terapéutico de nosotras que lo quisimos todo. Yo ni me planteaba que tuviera que renunciar y mi marido entonces, hoy ex marido, también lo tenía claro. O sea, tenía claro que él no iba a renunciar y yo tenía claro que yo tampoco y no quería ni que él renunciara y él no quería que renunciara yo, ¿sabes? Entonces, es verdad que en el entorno profesional en el que me movía, ¡ay, Dios mío! El entorno profesional me he perdido, ¿no? No pasa nada. ¿Me has perdido? Sí. Vale, vale. Otra vez. Otra vez. Vale, es que me está llamando mi madre Atometer. Tenía que haber quitado lo de las llamadas. No, no pasa nada. Pero esto es así de natural, seguimos grabando. Mira, a todos nos llaman las madres. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Son soles? Marisol. Marisol, besos. Aquí tenemos la prueba, ¿no? Marisol, no llames más, cariño. Bueno, pues el entorno profesional en el que yo estaba, que eran informativos Telecinco, me encontré con mucha complicidad, ¿no? De, oye, pues me casé nada más llegar a Telecinco, me quedé embarazada enseguida, tres meses después tuve mi primer niño y dije, ¿esto? O sea, vamos a ver que el congreso empieza a las nueve de la mañana y acaba a las nueve de la noche. Muchos días, no todos los días de la semana, pero era inviable, era inviable dos cosas. No estar todo el rato ahí y era inviable no estar todo el rato en mi casa. O sea, a ver, este es el tema. Porque tienes que estar en casa, pero tienes que estar en el congreso. Aquí es donde entra el dilema. ¿Y qué hacemos? Otra vez mi madre. Vale, mamá, hija mía. Madre mía. A ver, ya estoy. Estoy por mandarle un WhatsApp desde el otro ordenado y decir, mamá, no me llames. Sí, mándase el mamá. Ya tenemos material para las tomas falsas de esta temporada, Laura. No me llames, mamá. Mándaselo. Exacto, porque así se queda tranquila porque si no habéis ido a pensar que te ha pasado algo y es peor. Gracias, luego te llamo. Sí, te voy a pensar algo raro. Bueno, entonces... El gran dilema. No puedo no estar en mi casa, no puedo no estar en el congreso. Exacto, el gran dilema. Y entonces de repente me di cuenta de que había que organizar aquello. O sea, aquello que es tu casa. Y además sabía que quería darle hermanos a mi hijo mayor Yago. O sea, que eso iba a más e iba a peor, ¿sabes? Y entonces todos iban a multiplicar por dos, como le pasa a todo el mundo, por tres, por cuatro, por cinco, en fin. Y en ese momento dije, a ver, o sea, ¿esto cómo se soluciona? Pues con la ayuda. Claro. O sea, al final tienes que hacer un plan de yo no pienso renunciar a esto. Tú has dicho antes una cosa que me ha gustado muchísimo, el silencio cómplice de todos los demás que nos miran mal. Y eso probablemente en ese momento fue lo más complicado. Porque cada uno se organiza como le da la gana. Y nadie tiene que venir a juzgar aquí cómo se organiza nadie. Pero es verdad que en las puertas de los colegios sigue habiendo mucho silencio cómplice o censura explícita de ¿y tus niños con quién están por las tardes? O ¿te vi ayer en el informativo? Era tardísimo. ¿Sabes? Todas estas cosas que cuando no has madurado, porque tienes que madurarlo, cuando no te has empapado de argumentos, cuando no has interiorizado que eres una mala madre, te duelen muchísimo y te hacen dudar y te tiemblan las rodillas cuando... Y te dan la vuelta y lloras. Y lloras si te sientes mal. Exacto, lloras si te sientes mal. Y los colegios, que es otra de las cosas que habría que hacer, los colegios ahora cargan de trabajo a las familias, a los padres y a las madres. Entonces, ese niño que te llama a las cinco y media, tengo que comprar no sé cuántas mil cosas de cartulinas, de tijeras, pegamentos. Oye, que tengo que preparar contigo porque tiene que ser contigo y además es inapelable que seas tú no sé qué declamación a la clase. O tenemos una clase abierta a las once de la mañana. Los colegios también tienen que entender, tienen que echar una mano. Los colegios tienen que echar una mano en todo eso y liberarnos. Y es más, te digo, creo que también forma parte de crear y educar en igualdad que los colegios expliquen estas cosas. Mamá y papá trabajan y a veces esto y a veces lo otro. Y nos hacen sentir mal a los niños que no llevan eso hecho en un momento dado o que no pueden ir con su padre. Porque al final eso, claro, llega tu hija y te dice, mamá, es que todas las madres vainen, menos tú. Y es como cuando tú llegas al colegio. A mí me ha pasado muchas veces cuando llego a la puerta del colegio, estas líneas las lleva el padre. Yo sobrevivo porque tengo un padre corresponsal, si no, esto sería imposible. Y él ha renunciado en cierta medida, con lo cual al final alguien renuncia. Pero yo me veo en la puerta del colegio y digo, ¿de qué clase era mi hija? Son soles, ¿sabes? ¿A quién tengo que pedir? Me dicen, ¿de qué clase es? Y digo, tiene no sé cuántos años. Eso no se me olvida. Pero, claro, te vistes ahí y con eso hay que ser comprensivo y compasivo, ¿sabes? Porque eso que tú has dicho lo hace un padre y qué gracioso. Total. ¿No se acuerda si es primero C o tercero A? Y es como, qué horror. ¿Has visto esta? No saben a qué clase va su hijo. Pues mire, no, no lo sé. ¿Sabes? Entonces, eso fue probablemente lo más complicado porque te hace dudar y te hace sentirte terriblemente. Y ahí viene la otra parte de la historia. Cuando maduras, te cargas de argumentos, dejas de temblar por las mañanas, analizas que lo que tú tienes es un sentimiento de culpa horroroso que le pasa a todas las mujeres y le pasa a pocos hombres. Y ahí sí que no hay ley, Laura Baena, que pueda regular nuestro sentimiento de culpa, igual que el de impostora. O sea, son cosas que son muy femeninas que, por lo que sea, están en nuestro ADN que desarrollamos de forma automática cuando nos encontramos ante según qué situaciones y la maternidad es una de ellas. O sea, de repente te sientes el peor ser del universo y ellos no. Ellos no. Y creo que es la razón fundamental por la que han avanzado más en el mundo. O sea, porque son más simples en los planteamientos, ¿no? Y probablemente también los modelos masculinos que ellos han visto han sido los que han sido, no son los de ahora. Pero nosotras nos sentimos terriblemente mal y eso es paralizante. Eso es lo que te lleva a decir, mira, yo paro. Yo paro porque no puedo estar lloriqueando, porque es que a las cinco de la tarde se me cae el alma a los pies, porque es que me han llamado que se ha abierto la cabeza. Bueno, y... O sea, ya está. Tenemos que estar para lo urgente y lo importante. Para todo lo demás también eduquemos niños responsables desde pequeños. O sea, niños que puedan hacer sus deberes solos, que sean conscientes de sus responsabilidades, que en casa a lo mejor no está mamá y papá, pero no significa que ahí no haya una autoridad. O sea, todo esto es muy difícil, es muy complicado y queda muy bien decirlo, pero yo ayer llegué a casa a las diez menos cuarto como cada día y mi hijo pequeño no había hecho los deberes porque no le había salido del membrillo. Y con nueve años le monté tal pollo que probablemente ya no me vuelva a decir que no ha hecho los deberes. Igual los lleva sin hacer. Pero mira, macho, o sea, es que tú has salido a las cinco. ¿Qué has hecho hasta las diez de la noche? ¿Me lo explicas? Luego tardó en hacerlo cinco minutos. Pues esto lo haces a las seis. Porque tu madre llega ahora que no puede con la vida, que cristaliza las lentillas ya de las horas que las llevo puestas y tú no me puedes decir a mí que no has hecho los deberes. Punto. Mala madre. Horrible madre. Claro, terrorífico. Entonces ya me cojo aquí la pinza, me pongo las gafas y yo me convierto en un ogro y soy el ser horrible. Pero una vocecita te dice disciplina positiva, son soles. Ya, no siempre me sale. No, y a mí me salen los cinco primeros minutos de la mañana. A los cinco minutos ya se me ha olvidado. Ya vuelvo a empezar otra vez. Pero es que estás reflejando la realidad pura y dura de la maternidad y yo creo que es lo que tú dices, es liberarte de la culpa y trabajar mucho el propio autoconocimiento y conocernos y saber dónde está y liberarte de los prejuicios, de que te dé igual lo que piensen los demás porque lo importante es lo que piensas tú, tu familia, tus hijos y la gente que te quiere. Es que no hay más. Y tú decías, hablaba del libro en el que voy a contar mi historia de no conciliación y le he pedido a grandes mujeres, entre ellas son soles, que me definieran la conciliación. Voy a hacer un pequeño spoiler. Y ella me mandó algo muy bonito de quiero que me reflexiones, son soles. Dices, conciliación es poder desarrollar una carrera profesional sin que tus hijos te tengan que perdonar. Me encanta. ¿Cómo lo llevan ellos la carrera exitosa de su madre? Es decir, esa no renuncia. ¿Cómo la llevan ellos? ¿Y esto qué dices? ¿Qué quiere decir? Es que eso que te digo es probablemente lo más torturante para mí. Y lo sigo pensando aún hoy porque, a ver, aunque me venga muy arriba y me ponga muy histriónica y te haga esta performance y tal, pues todas somos de carne y hueso y tenemos nuestros momentos de terrible debilidad y de repente tú llegas a casa, está todo apagado y dices, me estaré equivocando, Dios mío. Luego lees cosas de gente muy mayor que dice, me arrepiento de no haber estado más con mis hijos y entonces todo se tambalea. Y entonces tú, que eres un ser que siente, pues te tambaleas con esas reflexiones. Entonces algo que a mí me preocupa no es que mis hijos me entiendan, porque me entienden. Creo que no hay nada más educativo y formativo para un hijo que ver una madre o un padre. Yo hablo por mí porque ahora estoy separada y ya me lo guiso y me lo como yo. No hay nada mejor que ver una madre que disfruta, que se apasiona con lo que hace, que ven que no te cuesta lo que hacen, que nunca, no blasfemas contra tu trabajo, sino todo lo contrario, que les explicas que lo que haces es lo que más te gusta. Pero yo siempre tengo la duda de que, más allá de que me entiendan, no sé si necesitarán perdonarme algún día. O sea, que digan, tú nos dejaste solos, pero te he perdonado. Yo esta cosa, esta cosa es mi precipicio, ¿no? Al que espero no acercarme nunca, ni que ellos me acerquen, ¿no? Pero es algo sobre lo que pienso mucho y para lo que también me estoy preparando, ¿no? Probablemente porque es lo que más miedo me da, que un día me digan, tú nos dejaste solos, ¿no? Me dicen que no ocurre. A mí me gusta mucho hablar con periodistas, que nuestra profesión es muy esclava, ¿no? Porque requiere una atención 24 horas. Yo no desconecto nunca, es que no puedo, o sea, no puedo, es algo con lo que me moriré. Estaré ahí en el cielo pidiendo periódicos y a ver qué dice la SER y la última hora y esto y lo otro, ¿no? O sea, no puedo y eso al final nos lastra mucho, ¿no? Y me gusta hablar con mujeres que han vivido el periodismo así sin desconectar nunca y dicen que no, que no, que ellos al final acaban reconociendo que su madre hizo lo que más quería, que disfrutó durante qué época que sea y que siempre los quiso, ¿no? Así que entre esas dos posibilidades que se pueden dar en mi vida, pues me debato hoy. Pero fíjate, cuando empecé el programa ya son las 8, que empezamos en noviembre y que evidentemente dinamitó toda mi organización, porque, a ver, pasé de estar en el Congreso de los Diputados muy esclavo. Ya es mediodía que terminaba a las 3 y es verdad que me dio una perspectiva de conciliación maravillosa. Aunque tuviera cosas por la tarde, pero bueno, tú te organizabas tu tiempo, hacer ahora también ya son las 8 en Telecinco a las 8, que valga la redundancia. Yo los senté, dije, a ver, niños, ¿existe la posibilidad de hacer este programa? Se llama ya son las 8. ¿A qué hora empieza? A las 8, cariño. ¿Y a qué hora termina? A las 9, que empieza Piqueras. ¿Qué hacemos? Entonces me dijeron adelante, ¿y quieras que no? O sea, lo habría hecho igualmente, ¿no? Es decir, después hubiera tenido que empezar una terapia de coaching para hacerles entender que esto era un proyecto apasionante y tal y tal, ¿no? Pero solamente que ellos dijeran, adelante, sí, sí, mamá, tienes que hacerlo. Me ha liberado de muchas cosas, porque, entiéndeme, ¿no? Necesitas el permiso de los hijos porque los hijos son unos tiranos que no te haces una idea. O sea, pero a mí me ha dado cierta tranquilidad, ¿sabes? Oye, yo he hablado con mis hijos, mis hijos les ha parecido bien, pues allí vamos, adelante, ¿no? Es una chorrada, pero me libero la cabeza. No, no, es súper importante, te da como una seguridad y luego es bonito también, porque al final si le implicas en las decisiones de familia, son soles, también le haces responsable de esas decisiones que habéis tomado. O sea, a la hora de ponerle horarios, a la hora de que te hagan caso cuando llegas, lo que decías antes, pero qué bonito. O sea, me has emocionado con eso, porque yo también a veces dudo de lo mismo que tú. Y el que ellas no me tengan que perdonar y que yo no les tenga que pedir perdón, ¿no? Y yo creo que ahí fue clave para mí. A mí me pasó que de repente, pues cuando llegaba tarde, a lo mejor, ¿no? Y al principio, cuando solo tenía una Julia, llegaba tarde a leerle el cuento, ¿no? Y las primeras veces me decía, mamá, ayer no llegaste a leerme el cuento, porque era una cosa como que hacía yo, ¿no? Cada uno tenemos nuestras funciones y yo leía el cuento por las noches, era nuestro ratito. Y al principio lo pasé fatal, ¿no? Y entonces yo justificaba, ¿sabes? Son soles. Es como que justificaba que, jo, lo siento, es que no he podido, es que el trabajo... Y entonces estaba dando una visión horrible, porque estaba dando una visión de mi trabajo y de lo que yo hacía como si fuera un sacrificio y algo que no me gustase. Entonces fue cambiar el chip ese que tú dices, de decir, ni quiero yo que ellas tengan esa relación con el trabajo, ni quiero que no se sientan orgullosas, ni quiero que piensen que yo estoy sufriendo, porque entonces eso es que nos aporta en la vida, ¿no? Entonces déjalo. Y entonces le di la vuelta a decir, no, no, es que mamá disfruta, es que mamá tiene este evento hoy, es que mamá está a hacerles partícipe también de lo que hago, ¿no? Al nivel de que ahora las dos, las mayores, quieren ser malas madres y quieren trabajar conmigo. Y son súper activistas feministas, pero claro, fue darle la vuelta a eso, porque yo me estaba sintiendo, todavía no había hecho ese proceso que tú decías de liberación y me sentía tan mal que estaba dando una imagen fatal. Pero yo creo que muchas de las mujeres que nos escuchan y que intentan no renunciar cada día se van a sentir súper identificadas. Y a mí también me ha pasado, a mí Marta Michel, la directora de Yodona, me dijo, que ya mayor también, ¿no? Y también con una vida también de no parar. Dice que luego cuando fueron mayores sus hijas, al decirle lo orgullosa que estaban de ella, todo se le calmó. Eso es, eso es. Eso es lo que dicen las mujeres que nos han precedido, que ya han pasado por esto, probablemente con menos sensibilidad social o con otra, con otra sensibilidad y que lo han pasado mal y que les ha costado el doble. Mira, precisamente a Marta la escuché en una fiesta tuya de malas madres, a lo mejor fue la última antes de la pandemia, vete tú a saber. Y ella dijo una cosa que a mí también me hizo pensar que respecto a luego cómo tenemos que estar nosotras de fuertes, ¿no? Para llevar todo esto. Cuando hablaba de su corazón y ella decía, tú nunca dejas de ir al pediatra, ni al dentista, ni al oculista, pero en cambio se iba retrasando tu visita al cardiólogo, al ginecólogo, al no sé qué, porque la vida te va poniendo a ti en la cuneta y que pasen todos los demás, ¿no? Nosotras somos así. Al final vas priorizando lo de los demás y tú cuándo, ¿no? Eso también forma parte de todo, de lo mismo, ¿eh? Ya que soy mala madre, ya que no estoy, ya que tal, ya... El ya que al final te aparta a ti, ¿no? Y hay que darle la vuelta a todo eso. Pero me ha gustado muchísimo la vuelta que le has dado al perdón, que yo no tenga que pedirles perdón. Realmente te recorre un escalofrío por la espalda, ¿no? Por favor, escribe de esto, son soles. Algo tienes que escribir de esto porque es muy brutal. ¿Qué te iba a decir? Lo has sacado, lo has puesto sobre la mesa y para mí es uno de los objetivos, aparte tenemos un proyecto que es la hora de cuidarse. Ahora acabamos de lanzar el segundo servicio de la asociación, que es un teléfono de atención psicológica. A todas las madres que nos estén escuchando, ya sabéis que puedes entrar en yo me cuido.es y tienen atención psicológica gratuita porque lo hemos pasado muy mal, la salud mental, el autocuidado, tú lo sabes, son soles, son temas que tú tratas en tu programa. ¿Dónde queda para ti la importancia del autocuidado? ¿Cómo te autocuidas? Qué buena pregunta. Mucho menos de lo que me gustaría, pero me autocuido. Primero, no me salto una revisión. No me la salto. Fundamentalmente ginecológicas porque ya he visto 44 años y ya vamos al ginecólogo a que nos descarten lo malo. O sea, cuando sales de allí y te dicen todo bien, no tengo multos, no tengo nada, no tengo... En fin, vivo un año más. Eso, y lo primero, no me salto una revisión ginecológica. No me salto un análisis anual. No me lo salto. O sea, cada mes de septiembre se hace un análisis. ¿Por cojones? ¿Por qué nunca sabes? Y no me quiero encontrar luego con... Y luego, el deporte es fundamental. O sea, el moverte... Te libera tanto aquí, te libera tantísimo, que para mí es, te diría, el 80% del bienestar. Y hago menos de lo que me gustaría porque no tengo tiempo y cuando llego es por la noche y me da miedo salir. Bueno, a ver, me da miedo, entiéndeme, pero digo, ay, ya es muy tarde. Entonces, lo tienes que hacer por la mañana. Si estás cansada, ya duermes más. Entonces, se te hace la bola. Pero creo que el ejercicio es fundamental para mantener la cabeza en su sitio y luego todos los beneficios que tiene. O sea, yo tengo colesterol hereditario y antes de tomar la pastilla, mi cardiólogo me dice, o sea, que tienes que andar todos los días 40 minutos, que no te puedo dar ya una pastilla. Tienes que hacerlo. Y luego eso. Respecto a la salud mental, no sé si te estaba refiriendo a esto o a todo. A todo. Está conectado. Amigas. Está conectado. Pero amigas, 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 contar, 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 hablar, hablar, hablar. Yo creo que las mujeres somos más de hablar que los hombres, pero intentar tener tu núcleo cerrado, que no te juzga, que te entiende, hasta las barbaridades más grandes que puedas pensar, que se te han pasado por la cabeza, que has decidido, que es que lo mato un día, ¿sabes? O sea, tener un basurero sobre el que vomitar todo lo que te pasa creo que nos da mucha estabilidad. O sea, para mí es muy importante mantener los núcleos de confianza donde no hay impostura, donde vas con las gafas, donde... ¿Qué pasa? No me he arreglado. Venga, dame la botella de whisky que nos vamos a tomar una copa. ¿Sabes? O sea, para mí la vomitera con amigas es salud mental. Totalmente. ¿Cómo se... Pero, ¿cómo se digiere el éxito? Este éxito que al final... El éxito es una palabra tan difícil, ¿verdad?, de definir. Sí. Pero desde fuera, desde fuera, tal como se percibe, para mí, ¿eh? Para mí el éxito no es... No va vinculado al dinero ni a un estatus. Va vinculado a que una mujer como tú haya conseguido ir rompiendo techos de cristal, ir consiguiendo sus metas y estar donde está. ¿Cómo se digiere todo esto? ¿Son soles? ¿Lo piensas? Bueno, a ver... Vamos a ver. Primero, para mí, lo que hago es mi trabajo, sin más. O sea, sin brillos ni barnices. Es un trabajo al que vas, que ahora me ocupa más horas que antes, y punto y pelota. Pero muy consciente de que tiene dos caras, como todo, ¿no? Hay una parte muy buena en eso que tú llamas éxito, que es el altavoz. Para según qué causas y según qué cosas, ¿no? Y creo que es la parte buena de que tiene mi trabajo, la televisión, el tener altavoz para según qué cosas es maravilloso y es la parte buena. La parte mala, la exposición brutal que te coloca todos los días en el disparadero de los demás, ¿no? Siempre a veces con críticas despiadadas que cuando rascas un poco ves que ni siquiera sabes qué las pronuncia, ¿no? Porque son anónimas y todas estas cosas de las redes. Pero te diré algo, Laura. Yo vengo de una familia de periodistas donde he visto que mi padre hacía un informativo y dejaba de hacerlo, hacía otro informativo en otra cadena y dejaba de hacerlo. donde un día estaba aquí y al día siguiente estaba allí y donde un día estaba dirigiendo un periódico y al día siguiente una radio y al día siguiente, ¿sabes? O sea, el sube y baja de este oficio nuestro ha sido mi leche materna, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces relativizo mucho todo lo que hago, relativizo el éxito porque eso es un día estás y al día siguiente no estás, te puedes equivocar. Al final, cuantas más horas de directo tienes, para mí son más horas de posibilidad de cagarla. Pues tienes muchas, tienes muchas horas. Por eso, por eso. O sea, lo peor de las ocho es que tenemos una hora más para equivocarnos, ¿no? Y en esto nuestro somos lo último que hacemos, ¿no? Así que vas siempre con pies de plomo. Así que relativizándolo absolutamente y si tiene una parte buena que, insisto, es esa de poder alzar la voz y decir, a ver, niños, no comáis azúcar, sed del Club de las Malas Madres y estudiad robótica. Esos son mis tres más hasta ahora en este mundo y donde puedo lo coloco, ¿no? Pues mira, me has dado la percha para la pregunta que te quería hacer que es que eres una activista contra el azúcar a partir de que tu pequeño tuviera diabetes que te supuso realmente, Y hace poco me lo decías, ¿no? Es que realmente lo pasas mal, ¿no? Cada vez que tienes que enfrentarte a ello. ¿Cómo lo llevaste y qué mensaje le darías a las malas maestrantes las que la están pasando como las que tienen que ayudar también a concienciar sobre estos temas? Sí. Bueno, vamos a ver, lo pasé como el culo, o sea, no se puede decir que lo pasara bien, o sea, yo me quería morir, acabé en un psicólogo porque no era capaz de procesar aquello que le había pasado a mi pequeño Gonzalo, me culpé de millones de cosas que no me da el caso poner encima de la mesa ahora. Fue terrorífico porque es una enfermedad muy cruel en el sentido de que estás todo el día con una aguja, con un niño pequeño, cada vez que comes se tiene que pinchar, pero a todo hay que darle la vuelta. Es una enfermedad que tiene tratamiento, no tiene curación, pero tiene tratamiento, gracias Señor, Diosito, por darme esto. Ayer que se celebró el Día de las Enfermedades Raras y ves casos de niños que a los tres años dejan de hablar, vomitan y pierden la cabeza y no saben que tienen, pues mira, si algo me ha tocado la vida, me ha tocado una diabetes que es una enfermedad, insisto, con tratamiento y ahora además con millones de mecanismos para llevar la enfermedad a raya. Gonzalo era muy pequeño cuando debutó, tenía cuatro años, con lo cual él ya convive con su enfermedad de una forma natural. El otro día, fíjate, te voy a decir una cosa, no sé si la viste, la entrevista de Ana Obregón con Bertín, cuando hablaba, yo la vi entera, cuando hablaba de la enfermedad de su hijo y él decía lo que más me mataba era lo fuerte que era y es así, cuando tienes un hijo enfermo lo que más te raja es su fortaleza y que yo no la tenga, o sea, y que él me esté diciendo, ahora que le acaban de poner una bomba de insulina y hemos estado tres semanas de entrenamiento duro para llevarla y tal, cambiar el catéter cada tres días que se le pinchan la tripa que a mí se me hace un mundo y él me dijo, todo va a salir bien con esa brucecita, con ese agudo de voz infantil y yo decía, Dios mío, en mi vida, si es que este niño es una bendición, ¿no? Ya es. Pero bueno, luego, otra lectura positiva por si hay alguna mala madre con diabetes, mi inmersión en el mundo de la industria alimentaria, de la alimentación que damos a nuestros hijos fue una bendición porque probablemente me ha salvado de estar enferma directamente, ¿no? Porque yo era una señora que pese a que vengo de una familia tradicional donde mi abuela me ha estado cocinando hasta que se murió el 11 de enero del año pasado, comía muy mal. Entonces, mal comía, máquina de vending en el Congreso de los Diputados, donetes, siete donetes. He comido muy mal y no he tenido esa educación alimentaria porque daba por hecho que el puchero lo hacía la abuela y yo no. O sea, no sé por qué eso ha sido un desastre. A veces lo hablo con mi madre, pues chica, aquí se ha comido siempre muy bien, pues yo muy mal, ¿no? Entonces, gracias a Gonzalo que a su vez es celíaco también, empecé a estudiar todo el mundo de los alimentos, las estanterías de los supermercados y dije, habráse visto semejante barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que le estemos dando a nuestros hijos cosas que tú ves la etiqueta y no entiendes los productos? Es como si estás en un zoco, en un país que desconoces, le darías a tu hijo un donut verde, no, porque no sabes de qué está hecho, pues no le puedes dar un alimento que no entiendes lo que pone en la etiqueta, ¿no? Total. Bueno, es horrible porque requiere, tampoco es horrible, no, es un coñazo de dedicarle a esto hay que poner conocimiento, conocimiento, tiempo, y tú lo decías en una entrevista, ¿quién compra? Las mujeres. Pues entonces somos las que tenemos que cambiar esto. Totalmente, o sea, nosotras somos las jefas del consumo, 80% de carros tirados por mujeres. Si nosotras empezamos a decir, no compro un producto que tenga más de 10 gramos de azúcar por 100 gramos de alimento, verás como las marcas empezaban a cambiar la historia. Pero claro, esto es un movimiento lento, la industria alimentaria es un búnker que mueve gobiernos, que financia campañas de candidatos en Estados Unidos, muy complicado. Así que lo tiene que hacer cada una. Pues ahí queda el activismo que van a coger ahora mismo la bandera todas las malas madres que nos están escuchando de son solos. Tú cuando, si quieres que nos movilicemos y vayamos a la calle contigo con las pancartas, vamos, ¿eh? Y dos, hay un cuestionario final que tengo, pero antes dos preguntas que te quiero hacer. Quiero que me cuentes qué papel tiene la literatura en tu vida y el escribir. Creo que son cuatro novelas si no me equivoco. Sí, bueno. Y además que me cuentes un poco si te sientes también síndrome de la impostora alguna vez, ya sea escribiendo o haciendo otra cosa. Todo el rato, todo el rato. A la primera, la literatura ocupa un espacio fundamental. No me concibo sin escribir. Es verdad que con esta nueva vida que llevo con los dos programas está siendo la otra gran damnificada de toda esta historia porque reconozco que llego a casa absolutamente agotada y no puedo escribir. O sea, que he reducido mucho el tiempo que le dedico a la literatura, fundamentalmente fines de semana o las semanas que no tengo a los niños porque tengo una custodia compartida. Y gracias a Dios cuento con la complicidad de mis editoras que saben todo lo que llevo encima pero siguen confiando en que la novela va a estar cuando tiene que estar que será el año que viene si Dios quiere y yo voy a poner todo mi empeño porque es una parte consustancial a mí. O sea, no me concibo sin escribir. Así que esa parte está ahí probablemente un poco más ralentizada pero habrá novela el año que viene si Dios quiere y para mí es donde más feliz estoy donde más libre me siento donde puedo hacer lo que me da la gana donde me convierto realmente en tirana manejando personajes y a la vez pues le salvo la vida los enamoro los 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 caso los divorcio que es un espacio de libertad total y absoluta que a mí me complementa muchísimo y luego respecto al síndrome de la impostora permanentemente Así nos sentimos más humanas si Sol Solé también lo tiene Totalmente pero sobre todo porque a mí me ha pasado algo que no que también le ha pasado a otras compañeras por ejemplo a Cristina Pardo compañera de La Sexta que somos gente que viene de la calle del reporterismo y de repente ha pasado a presentar un programa que era algo que hablo por mí no por Cristina que es colega amiga pero no sé si tiene el mismo sentimiento yo sí yo nunca pensé que podría presentar un programa porque soy una señora que mide un metro cincuenta y seis es normalita no eres monísima de la muerte bueno pero no tengo los atributos tradicionales que se que acompañan la figura de un presentador de televisión entonces nunca lo habría pensado cuando Telecinco me dio la oportunidad dije oh Dios mío ahí empecé a sentir ese síndrome de la impostora cada vez que me siento en la mesa es como que hago yo aquí con la cantidad de tías estupendas que hay por ahí que lo podrían hacer y que saben más que yo y cada vez que te enfrentas además a un tema que desconoces que realmente has empezado a estudiar esa misma mañana te hablo de la guerra te puedo hablar de la pandemia el síndrome de la impostora es terrorífico y con los libros también me pasa cuando alguna vez coincido con escritores consagrados que realmente han entregado su vida a la literatura yo me siento una mierda porque digo yo no una vez me decían ¿por qué no dices que eres escritora? digo porque no lo soy porque yo no le he concedido a la literatura todo mi tiempo ni todo el espacio entonces yo no soy una escritora soy una señora que escribe entonces no me puedo comparar con yo que sé Almudena pobre Almudena Grandes con cualquiera de las grandes yo hago lo que puedo con mi vida y ya y haces mucho y haces mucho pues antes de cuestionar el final otra pregunta más que no me puedo quedar sin ella echas de menos en estos tiempos convulsos políticos en el que tenemos el mundo en manos de un loco y además en España tenemos ahí una guerra todo el día de historias ¿no echas de menos estar en el congreso ahí sentada para decir unas cuantas cositas y poner orden pues a ver echo de menos la calle porque a mí la calle me gustaba mucho y también te daba mucha libertad y era muy feliz y teníamos un compadre estupendo entre los colegas del congreso pero te diría una cosa creo que estaría todo el día cabreada es que eso me lo imaginaba el congreso que yo dejé en el año 2018 recién desalojado el gobierno de Rajoy por la moción de censura no tiene nada que ver con el congreso que hay hoy y de todas aquellas personalidades con las que hablábamos en los pasillos y nos creíamos la pera porque me ha dicho Rubalcaba o me ha dicho el propio Rajoy o me ha dicho Soraya Sánchez Santa María ya no existe y luego las rutinas en el congreso por lo que me dicen mis compañeras y amigas ha cambiado muchísimo ya no hay tantos espacios para confidencia periodista político todo se ha deshumanizado mucho y no sé yo si lo disfrutaría con lo cual no te voy a ocultar que tuvo una nostalgia inicial que a mí la conversación política me interesa permanentemente yo estaría todo el rato hablando de política eso ya no lo hago tanto pero es una etapa creo que ahora estaría todo el día tirándome de los pelos y a lo mejor haría un partido político desafecto ¿sabes? y yo con la bandera es así viví el nacimiento de los nuevos partidos la llegada al congreso y al final mira la verdad que sí pero la verdad que viviste es una época bonita para decir aquí se queda ¿no? es muy guay fue muy bonita porque de hecho yo me acerqué al fenómeno de Podemos en el congreso yo a mí me interesó mucho que quiénes eran estas personas que hablaban de una manera distinta que me llegaba cómo fueron capaces de de renovar el lenguaje parlamentario ¿no? pero luego los hechos nos han llevado a cierta es mi opinión a una desilusión de esos fenómenos nuevos tanto Podemos como Ciudadanos no voy a hablar de Vox en fin yo no sé llámame antigua pero chica nos ha funcionado muy bien con partidos sólidos y como Dios manda he dicho la verdad que sí esa desilusión la sentimos muchas que veíamos aires nuevos y nuevas maneras de de hacer política y de representar a lo que tienen que representar a los ciudadanos sí pues vamos con ese cuestionario final queremos saber cómo es el día a día en la vida de esos soles rápidamente un remolino constante ¿qué es lo primero primerito primerito que haces al despertar? mirarla el nivel de azúcar de mi hijo ¿cómo es tu relación con las redes sociales? de amor y odio amor en Instagram a veces odio en Twitter lo normal ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado la maternidad? a ser paciente ¿cómo te gustaría que te recordaran tus hijos Diago y Gonzalo? como una madre feliz ¿a quién le dedicarías el premio de tu vida? a Diago y a Gonzalo que siempre estarán ¿una mujer que ha sido referente para ti? hay muchas pero mi abuela o tiene que ser célebre no, no, no pues mi abuela que fregó suelos y y era la más independiente del planeta y nos decía ay ay de que te quejas y esa foto mira me acordé de la foto que pusiste en Instagram tan bonita ella en los pasillos de la tele ¿verdad? sí porque la llevé a hacer torrijas un día y creo que fue muy feliz pues estaba guapísima un libro que te cambió la vida de lo nuestro de lo que tú quieras porque si espera un momento ya sé que tengo que ir rápido aquí no, no, no puedes ir lenta que eso es nos gusta que te levantes y nos enseñes espera, espera aquí está ah compartimos libros mira como lo tengo yo también o sea este lo tengo estudiado me encanta porque sí pues me encanta es que te prometo que a mí me han preguntado esto y yo he dicho el mismo libro porque a mí me cambió la vida en un momento que empecé en ese tema ¿verdad? ¿a que sí? es como te despertó dijiste oye ¿qué estás haciendo? ¿qué estás diciendo? sí y sobre todo Laura Baena se puede hacer de otra manera mira esta tía Facebook todas las compañías Yahoo no sé qué hay unos cuantos tal y un día dijo que se puede hacer de otra manera a mí ese libro me inspiró muchísimo me sigue inspirando y lo recomiendo permanentemente con los tuyos ahora y luego verás y bueno también queremos saber un aprendizaje de un gran hombre que es tu padre y que es un súper periodista aparte un señor con un sentido común mira hace poco cuando coincidí que te mandé la foto que coincidimos en Televisión Española yo desde aquí y él allí y decía y digo este hombre porque no gobierna ¿sabes? decía necesitamos un plan nacional de conciliación y digo eso digo yo Fernando eso digo yo eso ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado él? a ser honrado con uno mismo en esto nuestro tan difícil donde la tentación de querer contar más de lo que se puede de querer a veces retorcer la realidad por buscar un titular de ser más rápida que el de al lado te puede llevar a equivocarte ser honrado contigo mismo y con la información y con los protagonistas de la información que maravilla y que maravilla es escucharlo siempre y ya para terminar y cerrar este podcast tan bonito que de verdad ojalá a las malas malas le guste tanto como me está gustando a mí el privilegio de tenerte aquí hasta ahora un consejo para todas las malas malas que te han escuchado hasta aquí es que es un poco tu grito haz de la no renuncia a un mandamiento párate a pensar mírate para adentro di que quiero ¿puedo o puedes? siempre podemos eso era un poco político si es que no sé qué hacemos tú y yo que no hacemos ya un partido en estos momentos totalmente totalmente o sea el día que fíjate la guerra en esas mesas de negociación Rusia-Ucrania no hay una tía todo yo realmente todavía somos un país emergente esto no recuerdo quién lo dijo no es mío pero las mujeres somos un país emergente y el día que nos levantemos de verdad ya te buscaré que lo ha dicho para que lo cites con la autoridad somos un país emergente y el día que nos levantemos de verdad que le daremos la vuelta a todo desde que estas cosas tan tontas que hablamos del supermercado que es fundamental porque revertirán que podamos vivir de verdad 150 años yo es que quiero vivir 150 años ¿sabes? o sea yo quiero ver todo el rato todo ¿sabes? y ver a mis hijos crecer y tal todo y eso bueno ya que me enrollo no pero terminando con esta parte aunque este podcast estamos grabándolo un día y se va a emitir más tarde por eso de que las malas más quizá la actualidad no sea tal cual a día de hoy ¿cómo estás viviendo esta guerra cuando te sientas en una mesa tener que hablar de esto son soles ¿cómo te enfrentas a esto que yo no creo que tú esperaras? pues a mí me parece absolutamente increíble en pleno siglo XXI que un país decida que invade otro porque le sale de ahí pero fíjate estoy observando con optimismo y cierta esperanza en nosotros mismos y en Occidente la respuesta que está teniendo la Unión Europea o sea creo que la manera en la que nos hemos despertado del riesgo que tiene una invasión de Rusia en Ucrania del pisoteo a la democracia intolerable está provocando respuestas en países que antes no se movían en esa dirección pienso en Finlandia pienso en Suiza los movimientos de Alemania de la propia Unión Europea que es como esta matinaria pesada que para hacer algo tiene que convocar un consejo con semanas de antelación o sea la rapidez con la que Occidente está está despertando está reaccionando perdón me parece muy esperanzador y luego me parece increíble o sea realmente que veamos que esto está pasando tan cerca y tan lejos es absolutamente inasumible y luego los líderes el presidente de Ucrania no me produce ningún pudor intelectual reconocer que no tenía ni idea de quién era me parece un tiparraco de estos que habrá que darle el premio Nobel de la paz como rostro de la resistencia del ánimo a un pueblo cuando luego vemos pues eso a Putin entre oros y es que estamos en manos de los delirios de un señor de dudosa salud mental salud mental es desolador y nos va a tocar volver a ser solidarios y ayudar todo lo que podamos a los cientos de miles de refugiados que van a estar por Europa que gran trabajo haces cada día cuando te veo en el programa sabes yo como si fuera tu madre digo que orgullosa me siento y digo y yo de ti y digo y que guapa está cada día sabes y no sé como que me invade una cosa de decir hay una mujer ahí con unos principios unos valores una integridad brutal verte ahí y saber que nos representas de una manera u otra son soles gracias gracias vaya calla yo orgullosa yo de ti de verdad que me ha gustado mucho hablar contigo que volvamos a como a verbalizar todo esto que tenemos dentro que si a alguien le sirve pues ya habremos dado en la diana y ya está que no nos dejes Laura Baena que todas estamos ahí agarradas de tu club y es nuestra tabla de salvación ay no me emociones no me emociones que tiene que estar al revés gracias de verdad mucho agradecimiento por este ratito te quiero un montón de verdad gracias yo también Laura chao adiós chao nosotras que lo quisimos todos Pedro este es el título del libro y dice mucho de lo que son soles nos ha contado hoy y aquí en el libro hay un momento que dice en efecto eso ocurrió porque las madres se fueron de casa con sus derechos en la mochila y sus obligaciones en los tobillos y el invento de la familia empezó a hacer aguas de repente sin previo aviso sin que nadie les advirtiera de las consecuencias una sorpresa que se llevaron claro es el timo si lo hemos hablado aquí muchas veces que yo siempre digo que es que las mujeres hemos salido al mercado laboral al competir en igualdad de condiciones y de derechos supuestamente que los hombres pero los hombres no habían entrado de la misma manera en el hogar y ahí se produce esa desvinculación bueno a mí me ha encantado el podcast Pedro yo no sé las malas madres pero a ti que a mí me ha encantado al principio me ha hecho reflexionarme un par de cosas que me tenía que dar un par de tirones de oreja a mí mismo pero bueno también está bien sí pero me ha gustado mucho la fuerza que transmite cómo habla de verdad es que habla de verdad ¿sabes? Sonsolio no tiene poses y luego aprendes tanto escuchándola es una crack me voy muy contenta hoy estoy muy contenta para comenzar esta semana con este super podcast y reflexionemos sobre ese nosotras creo que hicimos todo muchas gracias por estar al otro lado un beso y nos vemos en el próximo podcast del Club de Malas Madres